haber comparecido o haber estado ahí presente, sino que señala haber estado en Rocas de Santo Domingo. La B fue identificado por dos ex agentes del ejército y dos sobrevivientes de Texas Verdes. Uno de ellos, Anatolio Zárateo Yarzún, declaró que mientras era torturado, vio al entonces teniente vestido con un buzo deportivo de letras amarillas. Interrogado en calidad de inculpado, el propio La B reconoció que usaba indumentaria deportiva. En octubre de 1973, me correspondió realizar clases de educación física a los agentes de la DINA en las Rocas de Santo Domingo, cerca del regimiento. Como era joven y soltero, salía a dar algunas vueltas por San Antonio junto a otros oficiales. No usaba uniforme, sino que un buzo de color azul marca Adidas, que había traído desde Brasil. El programa de derechos humanos pidió el procesamiento de Cristian La B de Galilea por los delitos de homicidio, secuestro, torturas y asociación ilícita. La magistrada solamente concedió la asociación ilícita y es por esa razón que el programa de derechos humanos va a apelar de esta resolución. Otro sobreviviente, Luis Humberto Gilodrán, declaró que Cristian La B era el brazo derecho de Manuel Contreras, el jefe máximo de Tejas Verdes y la DINA, quien también fue procesado por esta causa. Andaba constantemente con Manuel Contreras, de hecho su hoja de vida da cuenta que el calificador directo quien estaba con él era Mamo Contreras, Mamo Contreras estaba abocado a esto a la época. Se le ve preparando personal, se le ve en el recinto mismo de tortura, se le reconoce. Esto era una situación que él ya ha declarado en 15 causas, o sea, como Manuel Rodríguez, lo veían en todas partes. Por otro lado, una verdadera situación de tortura legal, porque permanentemente citaban distintas causas, como les decía. Y claro, se debía venir en ese sentido. Cristian La B quedó detenido en el regimiento de policía militar de Peñalolén. Hasta ahí llegó la directiva de la UDI para solidarizar con el exalcalde. Lo hemos venido a acompañar a él, a su familia, lo hemos visto afectado, y es lo que corresponde hacer en un momento como este. Hoy día es un día en que uno se hace la pregunta si la justicia opera igual para todos. La ministra en visita le concedió la libertad bajo fianza a Cristian La B, pero con consulta a la Corte de Apelaciones de San Miguel. Hasta luego. 87 detenidos, 10 formalizados, 1 en prisión preventiva. Es el saldo del superclásico fuera de la cancha. Un partido nuevamente empañado por un grupo de mal llamados hinchos.